Y Tigres con un 5-4 pase. Mira a Fidalgo Servicio, le cae a Julián Quiñones, le pegó... ¡Gol! 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 Con el tiempo y lleva Duray con tres incluido. Explota el estadio Azteca Julián Quiñones. Había dejado ir una oportunidad única. Llegó Álvaro Fidalgo, meto el centro al segundo palo y Julián Quiñones lo intentó una vez y no pudo. Pero en la vida hay que intentarlo varias veces. Julián Quiñones le pegó de zurda. Impactó el travesaño y levantó a guardar. ¡América! Da el primer golpe del estadio Azteca. ¡América! Da el primer golpe en el tiempo extra. El Club de Fútbol América acaricia la 14. Es un gol por México. Gol que beneficia ser danificados por el huracanotis. Con 15 alimento, gracias. A PNP Seguros Fundación Televisa y TUDN explotó el Azteca. Desplotó el monstruo de las 70.000 cabezas. Y Julián Quiñones el hombre de liguillas. Por eso lo trajeron a la América. ¡1 a 0! Un centro que cruza todo el área. De Fidalgo increíblemente. Nadie lo puede interceptar o cortar. Le cae a Quiñones. Nuevamente Nahuel mostrando la gran capacidad. Pero bien.